Buenas tardes. Su escritora Rosemary Tapia, coordinadora general del programa sociocultural Siembra de Lectores, les quiere anunciar una serie de actividades. Ustedes saben que tenemos 15 años de promover la literatura a nivel nacional, promover la lectura. Tenemos círculos de lectores en conjunto con el círculo de lectores Guillermo Andréve. Siembra de lectores tiene diferentes actividades en el mes, actividades coordinadas por la poeta Ura Méndez de Canova en la región de Cocle, con sede en Aguadulce. Olga Tapia, Azuero, Laura Nieto, Chiriquí, Rosemary Tapia, Panamá, todo Panamá, Panamá, este, oeste, norte, centro. Queremos llegar a más provincias, pero vamos con paso a paso, porque esto conlleva mucho trabajo. Es un trabajo en la cual no pedimos donaciones. Quien quiere hacer donaciones, que la haga de libros para la siembra de libros que hacemos anualmente. Este año no las pudimos hacer por motivos de la pandemia, pero llegará otra oportunidad. Esto no va a durar siempre. Bueno, les quiero anunciar que mañana sábado a las 10 de la mañana tenemos una reunión del círculo de lectura Guillermo Andrade, bajo la coordinación de Isolda de León Becerra. Usted quiere formar un círculo de lectura amical o con su familia. Se puede conectar a la plataforma de Facebook de Siembra de Lectores, a mi canal de YouTube, te busca Rosemary Tapia, ahí va a salir en vivo. Suscríbase y dele a la campanita para que no se pierda ninguna actividad. Lo puede ver en Twitter y lo puede ver en mi Facebook personal. También, si quiere participar, me escribe a mi correo rosetap arroba gmail y yo le mando contraseña y ID. No la publicamos en las redes para evitar situaciones incómodas, pero si usted me escribe con mucho gusto, yo le mando las contraseñas a las 10 de la mañana, a las 3 de la tarde y el 3 de julio, a las 3 de la tarde, todos los primeros sábados del mes, yo Rosemary Tapia me reúno con mis lectores. Usted verá a los niños de primaria, secundaria, universidad, a sus abuelitos, porque la familia que lee unida también se comunica, comunica sus tristezas y sus alegrías. Y en estos tiempos de pandemia, ¿qué mejor actividad que la lectura? La lectura nos une, la lectura renueva nuestra esperanza. Además que mejora la ortografía, la gramática, la expresión verbal y escrita, nos crea un pensamiento crítico. La lectura nos hace empático con el sufrimiento de los demás. La lectura nos da modelos a seguir. Cuando las personas de nuestro entorno pasan y se olvidan, los personajes son inolvidables y quedan para siempre. Entonces reitero la invitación. En el encuentro de la tarde, ustedes van a tener la oportunidad de conversar con el escritor Miguel Esteban González. Ustedes lo conocen en el locutor, publicista, presentador, productor de radio y televisión, guionista, pero también tiene una faceta literaria. Todos los recordamos en sus inicios con la trilogía del Guayacal. Es motivador. Va a ser muy divertido conversar con Miguel Esteban mañana a las tres de la tarde porque siembra de lectores todos los meses. Invita a un escritor o a un promotor de la lectura. Así es que jóvenes, niños, adultos, no se pierdan esa oportunidad, esa oportunidad de compartir. Si quieren hacerle pregunta, ustedes me pueden escribir al, me ponen un WhatsApp, al 6980-7972 o a mi correo rosetap arroba gmail.com. Ustedes buscan en Google correo electrónico Rosmarita Pied y una vez les sale y yo les mando el ID y la contraseña. Entonces los espero mañana a las 10. Pueden ver cómo se forma un círculo de lectura, cómo se coordina. Cómo la persona hace una breve reseña sin contar el libro, porque ya tenemos mucha experiencia en Guillermo André. También van a conversar con un escritor. En fin, va a ser una velada de lo más interesante. Y el 3 de julio, no se olviden, su escritora los espera para conversar con ustedes. Y ahora jóvenes, el eslogan de siempre, a leer, a leer incansablemente. Como si la vida y el éxito dependieran de ellos, porque depende. Y yo desde hace varios meses les estoy haciendo un reto. Soy lectora y tú, gracias.